El amuleto, el amuleto A ver los nientes, a ver los nientes, a ver A ver los nientes A ver los nientes A ver los nientes A ver los nientes A ver los nientes, a ver A ver los nientes A ver los nientes A ver los nientes A ver los nientes